Hola que tal, buenos días, tardes, noches, lo que estén haciendo cuando vean este video de su amigo Oscar Carral Hoy no quise abrir a Kappa sin abrir a Daga Pero no sé si vaya a salir el video el mismo día o un día después uno del otro Este, tenemos aquí a la figura de Kappa, no de Daga Que es compañera de Kappa, que son hermanos Y esta es, dice así Tandy Bowen utiliza su poder lumínico para formar y lanzar dagas de luz Motivo de su alias Daga Y esta es de la serie de la buff de Spider Entonces vamos a proceder a abrirla Ya abrimos al Spider-Man House of M Y si tengo a Daredevil y a Electra Y también al otro, al Scarlet Spider Entonces vamos a proceder a abrir esta Scarlet Spider Este, veamos que nos depara el destino Les comento, si estaba rota la mano de Kappa Entonces, la vamos a dejar ahí, parece que no se, no se zafa solita Entonces, como no la vamos a mover mucho en mucho tiempo La vamos a dejar así Eh, que trae, sacamos a, ok Sacamos a Daga Y trae el cuerpo del, del, este Ah, que será del robot Spider Del Mecha Se podría decir Y vamos a sacar a la figura Ok, trae una liga De hecho no es una liga, si es una liga Si, trae una liga que le recorre todo Todas las manos y las piernas Ok, vamos a movernos tantito Vamos a acercar la toma Y que, que podemos decir Es un cuerpo genérico de mujer De, los de Marvel Legends Este Ok, es que no puse el flash con razón A ver si Está, como que se alcanza a ver bien Uy, creo que se ve mejor Sin flash Este, ok Que trae Trae su Que se podría poner así Y empezamos las articulaciones Este, 360 grados Es una No, aparte de ser de esfera Miren, ahí está Hacia abajo bastante Pero hacia arriba También, miren Bueno, no tanto Algo así Rueda, 360 grados Alza, bastante Y Tiene articulación en su Codo Allí una Y la otra es así Este Tiene su Movimiento de mano Rueda y hacia atrás y hacia adelante Igual de esta forma Y 360 grados El cuerpo El cuerpo Se mueve de este lado El torso Está duro Ok Pero En teoría queda así Las piernas hacia adelante Y hacia atrás Esto Les digo Es un cuerpo genérico De Chica de Marvel Legends Y Doble articulación Una articulación Hacia enfrente Está durísima Esta sí Hacia atrás Y supongo que Supongo que Supongo que Quebradito De este lado Igual Supongo que Quebradito Y vamos a intentarlo Hacia adelante Ok, ok Un intento más Se mueve Pero muy poquito Y ya Esta es de las figuras Que encontré En 120 pesos En El centro histórico De la Ciudad de México Y ya tenemos a A la pareja No puede estar Uno sin el otro Entonces ya los Los tenemos a Este A los hermanos Creo que queda mejor De este lado Y Ya es Todo por el día de hoy Espero les haya gustado el video Este fue corto No sé si el de Capa fue más largo Pero Este Se complementan Y ya nada más Me despido Suscribanse a mi canal Si no lo han hecho Dejen sus comentarios Sus likes Sus dislikes Si quieren Y Nada más Esto es todo Que tengan dulces Y fútbolosos Juegos Hasta luego amigos Bye Chau